El mensaje La policía ha encontrado un cadáver caminado Con esta dura faustidad, de minúscula, duro, deformado Era el cuerpo de un venano, de un poco dos animados Decidió un día suicidarse para ser más popular Más tenemos, más queremos, y lo que suba son nuevos Más tenemos, más queremos, y lo que suba son nuevos En el mundo de los vivos, nos sentimos pesaditos La satisfacción que está excluida, a lo largo de la vida Y en el mundo de los muertos, nos tenemos tan violentos No nos queda tan peregros, y ya no pensaremos Más tenemos, más queremos, y lo que sobra son nuevos Más tenemos, más queremos, y lo que sobra son nuevos Más tenemos, más queremos, y lo que sobra son nuevos Más tenemos, más queremos, y lo que sobra son nuevos Más tenemos, más queremos, y lo que sobra son nuevos Más tenemos, más queremos, y lo que sobra son nuevos Las queremos y los que no te abrazo en los tiempos Gracias, gracias, gracias.